Bien, el siguiente ejercicio de espirales es muy sencillo, ¿de acuerdo?, uno de los más básicos que hay sobre espirales. Yo tengo una recta cualquiera y dos puntos contenidos en ella, bastante cerca, aproximadamente a una distancia de unos medio centímetro más o menos, ¿de acuerdo? Dos centros, van a ser dos centros. Y se trata de que el ejercicio yo iré alternando siempre los centros de los arcos. Voy a hacer una relación de curvas de 180 grados. Voy a empezar en el punto 1 y tomo distancia hasta el punto 2. Y lo que hago es, decido en este caso, hacer un primer arco de 180 grados, es decir, que parta desde el punto 2 y que llegue a cortar a la prolongación de la recta por la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Son 180 grados. Pues bien, ahora centro en dos con distancia hasta el punto de corte de ese arco de 180 grados con la recta y lo que voy a realizar es otro arco de 180 grados, es decir, desde el punto de corte del anterior arco hasta la prolongación de la recta por la parte de la derecha. Acabo de realizar un arco de 180 grados más otro arco de 180 grados, en este momento tenemos una espira, ¿de acuerdo? Ya hemos realizado una espira, ¿de acuerdo? de esa manera podemos determinar la longitud del paso. El paso se llama a esa longitud radial, a esa distancia radial que se establece entre la propia curva en sí, una vez que ha hecho ya un giro o un recorrido de 360 grados, ¿de acuerdo? Este paso a partir de la primera espira se va a ir manteniendo a lo largo de todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Hagamos tantas espiras como hagamos siempre la distancia del paso será la misma, ¿de acuerdo? Bien, voy a continuar el ejercicio, vamos a hacer por ejemplo tres espiras, hemos hecho la primera, mirad, el último punto donde yo centré fue en el punto número 2, para hacer este arco que quedaba por la parte inferior y he dicho que tenemos que alternar siempre los centros del 2 al 1, del 1 al 2 y así sucesivamente. Si yo he centrado en el último el 2, ahora centraré en el punto número 1, regulo el compás hasta tomar la medida que hay desde 1 hasta el punto de corte del anterior arco con la recta y lo que hago es otro arco de 180 grados que cortará a la recta por la parte izquierda por la parte izquierda en este punto. Ahora llegará el momento en que centro en el punto 2 porque alterno los centros y regulo el compás hasta conseguir la medida de radio desde 2 hasta el último punto de corte del arco con la recta. Así que realizo otro arco. ¿De acuerdo? Centrando en 2 hasta el punto de corte de ese arco con la recta por la parte de la izquierda. Y ya llevo dos espiras. Centro en el punto 1 con medida hasta el punto de corte del arco con la recta por la parte de la derecha y realizo el arco. Realizo un arco de 180 grados hasta que corte con la recta por la parte de la izquierda. Y por último centro en el punto 2 con distancia hasta el punto de corte del anterior arco con la recta y realizo esta nueva espira de 180 grados que me determina las tres espiras completas. ¿De acuerdo? Y ya podemos dejar el ejercicio como resuelto. Gracias. 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 Gracias.